El edificio del Banco de España en Albacete es un capricho de Ciudadanos que quiere meter con calzador sea como sea. 2016. Gobierna el Partido Popular en el Ayuntamiento. Ciudadanos lleva una moción al Pleno Municipal para solicitar al Estado la cesión del inmueble y crear una gran biblioteca. La propuesta es aprobada con los votos favorables del Partido Socialista y Partido Popular. La obsesión de Ciudadanos por el Banco de España es enfermiza. 2017. Si Manuel Serrano quiere ser alcalde, tiene que pasar por el aro y realizar las gestiones necesarias. 2020. Ciudadanos plantea de nuevo ahora en una enmienda a los presupuestos generales del Estado que se ceda el edificio al Ayuntamiento. No lo consigue y cambia de estrategia, como buena veleta que es, tocando ahora sí el bolsillo de los albaceteños. 2021. Ciudadanos gobierna en el Ayuntamiento de Albacete con el Partido Socialista. Aprueban los presupuestos en solitario y, adivinen, deciden invertir 3.300.000 euros en la compra del Banco de España. Lo que no sabemos aún es si es para la biblioteca que se pregonaba. Capricho insano ahora de Ciudadanos que ya veremos también qué gasto supone su rehabilitación. Se va a convertir en el Templo de Oro de Albacete, una inversión en ladrillo y cemento que no sabemos si es necesaria ahora mismo, con la que está cayendo y con lo que nos espera debido a la crisis sanitaria, económica y social. Vicente Casaña y su equipo, de nuevo entre la espada y la pared, por su irresponsabilidad. Más que nada porque se ponen en duda varias cuestiones. Antes de cerrar la operación de compras, se debería haber justificado su necesidad, explicar en qué ha consistido la negociación con la sociedad mercantil estatal y por qué no se ha conseguido un acuerdo más ventajoso para el consistorio. Ciudadanos parece ser que no cumple con lo que promete. Programa electoral de Vicente Casaña. Vamos a plantear planes de viabilidad económica a todo proyecto presupuestado como requisito previo a su aprobación. Vamos a realizar inversiones sostenibles, financieramente viables y con presupuestos optimizados. Lo que se dice gastar de forma responsable y sin despilfarro no es que lo cumpla Ciudadanos en el Ayuntamiento de Albacete, un incumplimiento más de su programa electoral.